¿Qué tal les parece el vaho armonioso de Carlos Joas? El hombre que vive con mujer celosa Si van a la calle y se encuentra una amiga para saludarla Tiene que decirle cómo está comadre Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia el semblante Y con gran disimulo empieza a preguntarle El hombre que vive con mujer celosa Si van a la calle y se encuentra una amiga para saludarla Tiene que decirle cómo está comadre Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia el semblante Y con gran disimulo empieza a preguntarle ¿De dónde es tu comadre fulano? ¿Cuándo le bautizaste tú a ella? ¿Dónde se conocieron ustedes? Caramba, ¿qué tienes comadre? No seas tan sinvergüenza embustero Y así empieza a decirle de todo Hasta que el pin se agarra en los cuellos Y así empieza a decirle de todo Hasta que el pin se agarra en los cuellos Así nomás Así nomás ¡Ahí! 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 Gracias por ver el video.